¿Qué haré, corazón, sin verte? ¿Qué haré, corazón, sin ti? Si tú eres un pedazo de mi alma, si tú eres la razón de mi existir Tus besos, tus caricias me hacen falta, mi vida sin tu amor no he de vivir Quisiera acariciarte noche y día, quisiera yo ser tuyo hasta el morir Si lejos de ti, tiro a otras mujeres, radiantes de belleza y juventud No ambiciono sus magnos placeres, porque mi única ilusión, linda eres tú Quedaré, corazón, sin verte ¿Qué haré, corazón, sin ti? Si tú eres un pedazo de mi alma, si tú eres la razón de mi existir Tus besos, tus caricias me hacen falta, mi vida sin tu amor no he de vivir Quisiera acariciarte noche y día, quisiera yo ser tuyo hasta el morir Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Gracias por ver el video.